Ahora nos vamos con Helen Meniz que tiene información sobre el precio de las flores. Adelante por favor. ¿Qué tal Nicolás? Buenos días. Este 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos, también conocido como el Día de los Muertos. Hemos llegado hasta el mercado de las flores Piedra Liza para conocer la variedad de arreglos florales que se están ofreciendo en este mercado. Bueno, hay bastantes personas que han llegado para poder comprar estas flores hermosas. Por ejemplo, aquí hay un caballero que ya tiene sus flores listas para llevar. Caballero, ¿usted está comprando para decorar el nicho de algún familiar o de repente para venta? No, para la familia. Para la familia. ¿Hasta dónde va a llevar estas flores? Talara. ¿Hasta Talara? ¿Ha venido cuándo? No, yo trabajo por acá en la pesca y después llevo Talara. Ah, ¿y cómo ve el precio de las flores? ¿Están subidos o se mantienen en buen precio? Se mantienen. Por ejemplo, esto, lo que usted está llevando, ¿cuánto le ha salido? Esto se ha valido con 100 soles. 100 soles y se está llevando bastantes flores. Por ejemplo, ahí vemos como 5 variedades de flores que llegan hasta Talara. Gracias, caballero, por conversar con Exitosa. Ahora vamos a conversar con una de las personas que ofrecen estas lindas flores en gran variedad y, por supuesto, en muy buen estado. La señora Hortensia tiene aquí más de 20 años en el mercado Piedraliza. Bienvenida a Exitosa. Coméntenos, ¿cómo va la venta? La venta ha mejorado bastante, señorita. Por estas fiestas siempre la venta aumenta. Aumenta. Todos los años. ¿Y cuáles son las flores que le salen más? ¿Qué le piden más? Bueno, yo acá siempre vendo puro gladiolo. Gladiolo, claveles, rosas. ¿Y las gladiolas cuánto están? Ahorita están vendiendo 15, 8. ¿Cómo salen? ¿Por docena? Por docena. Por docena. Por docena. Los claveles, claveles también por docena, 5 soles. ¿Y las rosas? Rosas. Rosas está barato hoy día. Rosas no están. No ha subido. 15 soles lo normal de 100. 15 soles la docena de rosas, también los claveles, los gladioles. Tienes aquí una gran variedad en el mercado Piedraliza de Flores. Informó Gele Menis para Exitosa. Gracias por ver el video.